De pie, paraíto, 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 corredor a su puesto. En el carril 1, Keiver Keivis Aranguren, vamos a un fuerte aplauso, carril 2, Jusmiel Sequeira. En el carril 3, Cristian Escocha. Ahí se ponen los tres corredores. Ahí se ponen los tres corredores, ¿está bien su puesto? Me levantan las manos los cronometristas, si están preparados. ¿Pronómetro listo? Listo. El público presente. Vamos a dar espacio en el carril. Voy a contar cinco pasos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!